No se escucha ni mierda Trastaría decir que es mentira Otra vez, pero no No se te escucha ni mierda Y el Julio y sus nueve Se vuelven las diez Sus ocho se vuelven las nueve ¿Cierto Daniel? ¡Suscríbete al canal! 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 No es para cuidarte de ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí hasta arriba voy a dejar escondida Una saltadora Porque está en peligro Se va por allá ¡Suscríbete! 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 Ya. Ya. A ver. Como que aquí no agarra bien la señal. Estoy pensando. Porque estás muy cerca o no sé. Pero si, ya vi que si tienes un chingo. Todos los indicadores del internet no tienes de la verga. ¿Qué será esto de aquí? Está cómodo. No. 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 Seguro. ¡Suscríbete al canal! 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 Daniel Donel, ¿lo otro revivieron? ¿No te escuchas? ¿No te escuchas? ¿No te escuchas? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Hayas notado la nueva estatua del debilón Sin comentarios Pero seguro contratar un mano de obra barata Necesito que averigües Quien sigue estropeándola Trotabucles supongo De los tipos banana en concreto Ven Daniel Bueno pues ya no Si fuera lo que sea lo wey ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos!